Si es una unidad llena de alacranes, de infiltrados y de corruptos, allí yo no estoy. Y estoy seguro que esa no es la unidad que quiere la sociedad venezolana. Es una unidad alrededor de principios, sobre todo de integridad, de verdad, de justicia, de lealtad, de generosidad, de responsabilidad. Yo creo que alrededor de eso es que está unido la sociedad venezolana, porque parece mentira. Chávez intentó y logró durante un tiempo profundas divisiones y fracturas en nuestra sociedad. Parece mentira. La destrucción que generó el propio sistema nos terminó uniendo en una aspiración común, y sobre todo en el dolor y en la repugnancia a lo que este sistema corrupto y corruptor es. Entonces yo, miren, y esto es algo importante que tenemos que insistir. Yo creo que la gente lo tiene clarísimo. Con cómplices y corruptos no podemos plantear la reconstrucción. Venezuela. Y esto no tiene nada que ver con temas ideológicos, porque cómplices y corruptos lo hay en todos lados. Y no todos se visten de rojo. Por cierto, yo creo que a veces los más peligrosos no se visten de rojo. Y eso, insisto, ha pasado en muchas partes en la historia. Entonces, tenemos que unirnos, sí. ¿Para qué? Para salvar este país, para acabar con esta desgracia y este sistema de mafias y de mentiras, y para que podamos construir una nación donde podamos disentir ese tema de que, mira, no hables y no denuncies porque le vas a hacer daño a uno que supuestamente está de tu lado. Ya va. Te terminas convirtiéndote en cómplice. Mira, yo veo cómo le han caído encima a algunas personas, desde Calderón Berti y otros, que hicieron denuncias sobre actos de corrupción porque tenían pruebas. Y entonces los critiquen ellos, pero yo digo, y no se debería más bien señalar al que cometió el delito. Y yo creo que eso es lo que nos hace distintos frente a todo el país, incluso frente a aquellos venezolanos que no se sienten hoy cercanos a las propuestas que podemos hacer nosotros o que todavía, digamos, se sienten anímicamente proclives al chavismo. Hay que demostrarles que nosotros planteamos un cambio profundo donde exista justicia y donde no va a haber privilegios y donde no va a haber corrupción porque el tipo sea familia tuyo, amigo tuyo, todo lo contrario. Creo que en esos casos la justicia tiene que ir incluso más firme. Entonces, volviendo al punto que tú me decías, pasos concretos. Uno, hay que elegir una dirección política confiable, en la que la gente crea y en la que los actores internacionales respeten. Dos, hay que plantear toda una estrategia en la cual se va acercando desde adentro y desde afuera al régimen y se le van cortando los elementos que hoy más bien buscan darle estabilidad. Están desesperados porque le permitan que entre más dinero del oro, porque le permitan insertarse en el sistema financiero internacional para lavar plata, para convertir a Venezuela ya en una macro lavadora. Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que impedir. Yo he planteado, aquí debería haber un embargo de armas. No es posible que la comunidad internacional no haya impedido que el régimen siga permitiendo que entren estas armas que terminan en mando de las bandas criminales, de la guerrilla, o bueno, o de los colectivos que son a su vez, aunque le respondan en teoría al régimen, son claramente criminales también. Entonces, y hacerle entender al régimen que la única opción, la mejor opción que les queda es efectivamente un proceso de negociación real. Real, serio, real. Y eso solo tú lo logras cuando el secuestrador pasa de estar mejor cada día, que es un poco lo que hoy se le vende al mundo. Ah, no, porque Maduro está mejor cada día. Entonces, si tú estás mejor cada día, tú no tienes incentivo de ir a negociar nada. Pero si tú estás peor como secuestrador cada día, no te queda más remedio que sentarte y decir, está bien, ok, hablemos. Y ese es el momento de negociar. Ahora, ¿tú crees que una negociación en la cual Maduro escoge a sus interlocutores, como quedó demostrado en este parapeto que tienen en México, puede derivar en una solución satisfactoria para los venezolanos? Yo no lo creo.